Así es, estoy más que contenta porque es un día súper especial, tuve la fortuna de tener una gran amistad y que el doctor haya sido uno de los que ha empezado mi carrera. Yo estuve en mis primeros Juegos Panamericanos gracias a todo el apoyo que él me dio y ahora seguir poniendo en alto nombre la UAS y haciendo lo que él me encargaba, que era buscar resultados y resultados importantes, pues yo creo que es una forma de honrar su memoria y recibir este galardón para mí es muy importante porque la universidad siempre ha sido mi casa, siempre ha sido parte de mi formación y que reconozcan mi trabajo, yo creo que es una de las grandes satisfacciones que te da el deporte.